No había ni un alma, eran los chavales, los chavales no había nadie, y aquí nos juntamos y ahí estaban los chavales ahí, porque los villajos nos ofrecían a Peritura. ¡A ver, cojones! ¡Vos no vais a sacar la bandera, que estamos enterando! Y los chavales subieron y sacaron el plazo de la bandera. Uno, yo no sé, de doce, vino con una trompeta, y eso fue lo que pasó. ¡Estoy ahí pasando! Y aquí la base, su señor, lo que lo dijo bandera. Mutiña, aquí la base, su señor, de la B. Y no había ni un alma. Y yo, Argentina, te os juro que me sentí fatal. Y además dije, ¿qué coño? ¿Por qué no se hace una chela? Si no es tan difícil. Si la gente sale a la calle. Si no hay que irse arriba de esta gente o de este campo también. No hay pena, porque los chavales se desmoralizan. ¡Hombre, hombre, por favor! Ahora ya se desmoralizan, porque están trayendo por el centro de fuera. ¡Están trayendo por el centro de fuera!